Aparecen fotos de extranjeros en situación de arresto, policía niega una ejecución. ¿Es real o un montajes?. Un día después de que la policía de Santa Cruz abatiera a cuatro extranjeros supuestos integrantes de una banda de delincuentes, testigos publican fotografías en las redes sociales en las que se ve con vida a los hombres y en situación de arresto, lo que generó dudas sobre las circunstancias en que han muerto los extranjeros. Este sábado, la red PAT reprodujo una entrevista de un testigo que relató haber visto a los extranjeros, antes de la balacera, detenidos, enmanillados y trasladados en una camioneta ploma, como supuesta evidencia circula estas imágenes en las redes sociales. Esto fue a las 12, yo estaba acá viendo la tele. El auto estaba acá, la camioneta blanca se le cruzó, lo bajaron a los tres hombres y lo estuvieron apuntando ahí con las armas. De la camioneta bajo el señor de azul y un viejito, estaban con armas, después estaban llamado, por teléfono, y vino una camioneta ploma, una tundra, Toyota, bajó un hombre gordito con chaleco, después, bajó, una señora, lo estaban entrevistando y después se los llevaron con esposas en las camionetas, el autito, Suzuki, se lo llevó el hombre de azul con el viejito, dijo el testigo al canal de televisión mencionado. El hecho de que testigos hayan fotografiado aún con vida a tres de los cuatro extranjeros abatidos, despertó muchas dudas sobre las circunstancias en que se suscita posteriormente la muerte de ellos. Leer también delincuentes extranjeros atacan a policías en Santa Cruz y terminan muertos. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELC, Juan Carlos Ramos, desmintió el sábado las versiones sobre una supuesta ejecución de cuatro peligrosos delincuentes extranjeros que fueron abatidos en la víspera en Santa Cruz tras un tiroteo con policías. Los delincuentes eludieron una intervención primaria, explicó Ramos, respecto a una requisa policial realizada aproximadamente a las 10 h.00 del viernes al motorizado en el que iban tres de los cuatro miembros de esa banda vigilada por agentes de la FELC. Se produjo una intervención primaria por efectivos de la FELC y a las 10 h.00 se intercepta un Suzuki de color plomo, donde habían tres sujetos que muestran una identidad y la factura de renta CAR. Tras una requisa tranquila, se retiran, dijo, según AVI. Esta fotografía subida a las redes sociales muestra ese operativo en el que los sospechosos aparecen vivos, según el jefe policial, aunque esa imagen generó versiones de una supuesta ejecución. Tras la requisa, Ramos explicó que los policías hicieron seguimiento a la banda hasta inmediaciones de una entidad financiera de Santa Cruz y que el enfrentamiento ocurrió pasada las 14 h.00 tras un intento de fuga y con la participación de un cuarto sujeto. Los sujetos abatidos fueron identificados como Carlos San Miguel, de 38 años, y Oscar Córdoba Vásquez, 41, ambos de nacionalidad colombiana, además del venezolano Jesús Briseño, 28, y el mexicano Rito Ávila, 32. El responsable de la FEDC en Santa Cruz agregó que se están recolectando los videos de las cámaras del banco mercantil, donde habrían estado los delincuentes para detectar a alguna potencial víctima para atracarla. Según el Ministerio de Gobierno, dos de los componentes de esa banda tenían antecedentes delincuenciales en Bolivia y otros países. Además los colombianos abatidos tenían otras identidades falsas y dentro de los objetos personales que recolectaron los policías encontraron fichas de atención en bancos. Gracias por ver el video.